Nos cambiamos de tema con Gustavo Adolfo Infante, que resulta que despotrecó en contra de Televisa Espectáculos. Ya ves que él era muy amigo, bueno, se llevaba bien con Mara Patricia, porque de hecho estuvo en una entrevista con Mara. Fueron de la misma generación de la escuela, o sea, fueron compañeros de pupitre, literal. Se copiaban. Sí, se copiaban los exámenes, se compartían el lonche. Pasaban el acordeón. Ándale, pues arrepentió contra Televisa Espectáculos, pues, por no, pues ahora sí que no le gusta el trabajo de algunos de sus compañeros. Y es que todo empezó con el pleito de, con Pepillo, ¿no? Que decía que por qué los de Televisa Espectáculos, los de la empresa, no están ahí opinando. Y entonces Gustavo dijo, pues mira, pues es que ustedes, los que están ahí, pues no son... Por algo no los pusieron. Son suficientes, ¿no? De alguna manera. No dan el ancho, como dicen en mi pueblo. Ajá, exactamente. Y bueno, dice, yo les pediría que no exageremos la hinche nota porque no es para tanto. Y bueno, la verdad de las cosas es que sí no hay líderes de opinión en materia de espectáculos allá en la empresa Televisa. Dice, tienen la infraestructura, lo cual coincido. Tienen a los artistas y nada. Pasan una o dos notitas en alguno de los noticieros y nada más están ahí todo el día. Yo no sé si jueguen bingo o se vean las caras. Y luego, y luego peor tantito. En los programas como en hoy, en los espectáculos, ponen a los mismos conductores que se espantan de todo. Exacto. Tienen a todos los amigos. Entonces, pues, ¿de qué van a criticar? ¿De qué van a hablar? Oye, pero tiene razón. Tienen un equipo de trabajo. O sea, Televisa Espectáculos, son muchos reporteros. Tienen reporteros en todo el país. Y de ahí es donde surge la materia prima de la que se alimenta. Nos alimentamos. Pero nunca son referencia. No, nunca son. O sea, nunca es el reportero tal, preguntó tal y consiguió tal primicia. Para Patricia consiguió que este hablara de cierto tema. No, 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 no. Entonces, tiene mucha razón. Tiene la infraestructura, porque es la compañía con mayor talento en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, Azteca no produce novelas. Entonces, pues, no tienen tanto talento, ¿no? Tienen a conductores nada más. Pero el caso de Televisa tiene conductores, pero actores, pero cantantes, pero todo mundo. Y no hay este movimiento de información. Creo que tiene toda la razón. Pero tiene que ver con la autocensura también, creo yo. O sea, siento que Mara Patricia se autocensura y censura a su equipo, más bien, ¿no? O sea, siento que de ahí viene. Es que hay veces que, por ejemplo, el fin de semana, cuando venía en el avión, estaba oyendo el podcast de Gus Gris con la gomita. Entonces, cuando ella quiere decir cosas padres, él sale con otra pregunta. En lugar de escarbarle lo que ella le está diciendo. Ejemplo, quería hablar de Cecilia Galeano y Laura G. Y él le sale con otra pregunta. Gus Gris. Gus Gris. Que no tiene nada que ver con Televisa, pero eso pasa también en Televisa o con Mara. Cuando ellos, por error, el invitado suelta alguna información, no le escarban. Exacto. Eso no sé si es autocensura o no sé si es, pues, que sean inútiles. Pues sí, pero hoy por hoy la verdad es que tanto Imagen Televisión como TV Azteca, pues, son los que dominan un poco más la cuestión de espectáculos, ¿no? Les guste o no. Y por eso sus programas de farándula, pues, no, nunca han funcionado porque al final de cuentas hay demasiados intereses de por medio siempre, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y creo que no han encontrado, pues, sí, esa libertad editorial que tal vez es la que buscan. Pero de que sí son evones, son evones. Porque, pues, así que digas tú que notas porque les pagan un dineral a todos ellos, ¿no? ¿Cuánto no ganará Mara Patricia por el puesto que tiene? Y dime si consigue algo. Pues no. Lo único que conseguía era a don Vicente Fernández. A él sí le sacaba todo. Es al ex-suegro. Pues sí, pero pues ya no está. Pues sí. Pero era por el vínculo familiar, ¿no? Entonces, bueno, así están las cosas. Oigan, Eugenio Derbez andaba adoptando cantantes en TikTok, ¿no? Él decidió adoptar cantantes que le parecieran talentosos, ¿no? E impulsarlos como, pues, esta figura que es, ¿no? Esta figura que, por supuesto, es muy importante en toda la industria. No tanto en la industria discográfica, ¿no? Pero digamos que en toda la industria. Total de que, pues, medio mundo anduvo ahí mandándole su video. A mí lo que me llamaba la atención es que la mayoría eran ex-académicos. O sea, todos los ex-académicos de todas las generaciones le enviaron un video, ¿no? Que si Deniz Arana, que si Andrese, que si todos ellos, ¿no? ¿Pero qué va a hacer, Eugenio? ¿Va a hacer algún programa? Pues solamente dice que los va a apoyar, que los va a adoptar y que los va a apoyar. Yo supongo que los va a poner en los soundtracks de sus películas. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Porque no está explicado. Pero hace poco salió una noticia de Derbez que iba a hacer algo con los cantantes, ¿no? Como que iba a apoyar cantantes, como, no sé si en reality o como lo que hizo en LOL, algo así. Pues no sé. No queda muy claro cuál es el apoyo. Él solamente dijo que los iba a adoptar, ¿no? Y entonces, pues ya adoptó a una ex-académica, Amar, que es de la más reciente generación. Que todo mundo pensaba que ella iba a ganar. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. La verdad, no pensábamos que iba a ganar Cecia. Pensábamos que iba a ganar ella. Y ella fue el tercer lugar. Fue, de alguna manera, la yuridia de su generación. Digámoslo así, que todo mundo pensaba, este es el primer lugar y no lo fue. Bueno, pues total, que ya la adoptó. Ya tiene adoptada a Mar. Mar Rendón. Ya está adoptada por Eugenio Derbez. Y pues vamos a ver qué es lo que realmente hace. Porque yo digo, pues si a la esposa no le ha apoyado mucho que digamos, ¿no? Si cada que canta mi Alessandra Rosaldo ahí en el reality show la mira con cara de Fuchi. Bueno. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. La hace menos. Y ella misma lo dijo, ¿no? O sea, hay un momento donde van a una camioneta, ella empieza a cantar una rola y él empieza a jugar y a ignorarla. Y luego otra vez se pone a cantarla de ardiente tentación y él está así esperando que llegue un barco. O sea, siempre la ignora. Eso no es apoyarla. Entonces, pues bueno, pero parece que quiere apoyar a Mar. Mar. Van a ser dos. Dos adoptados. A mí esto me huele a reality. Pues a lo mejor. Pues que van a ser dos adoptados. Ajá. Ya tiene a una. ¿Cómo la ves? A Mar. Pues sí. Pero yo digo, a ver, también vamos, yo, o sea, con toda, con toda paz. Me parece que debería de apoyar gente que no ha tenido una exposición de reality. Claro, a alguien que ya tiene un montón de fans. Exacto. Ay, pues así. Ay, qué chilo. Pues le chistes desde cero. Me huele a reality o me huele a algo. Pues a lo mejor. Como lo hicieron en tele. Pero pues desde cero, Jesús. ¿Eh? Desde cero. Desde que tenga nada más diez seguidores y que sea su mamá, su abuelita y que cante Ingón, ¿no? Sí. Y de ahí, pero nah. O sea, se fue con alguien que ya tiene una gran cantidad de seguidores, ya tiene sencillos que han salido. Ay, no, pues no, pues mejor apoya a Alessandra. Como lo que estaba hablando el Apio Quijano de la Casa de los Famosos de Conceptos. No sé si lo oíste. Ajá. Con Raquel Vigorra. Que ellos salieron de ahí de Conceptos. Que era como el sea, pero de los cantantes por allá en los noventas, ¿no? Sí. Y entonces, qué curioso, pues estaban Curvas Peligrosas, estaba Mestizo, estaba... Puros de Luis de Llano. Puros de Luis de Llano. Todo era Luis de Llano, claro. Y dime quiénes son los únicos que siguen cantando, pues Cabá. Cabá. Garibaldi también estuvo ahí. Que estaban contentos el otro día, dice Apio, que porque ya recuperaron su nombre. El nombre. Que porque ahora todos estos años que se han tenido un reencuentro, pues Televisa era el dueño de los derechos porque ellos inventaron el nombre, pero Luis de Llano fue a registrarlo. Mira que vivo. Ajá, bien vivo el Luis de Llano. Y entonces ahora ya por fin tienen el nombre y no le tienen que estar pagando a nadie por usar su nombre, ¿no? Que por ejemplo las JNS, ¿no? Jeans. Que vamos a ser claros. Pues deberían de tener su nombre porque además les pagaban tan mal. O sea, eso yo le diría al representante de Jeans. Les pagabas tan mal, las tratabas tan feo, que mínimo dales el nombre. Pues sí. Pero eso pasa mucho, ¿eh? También Bronco. También Bronco no pudo usar su nombre por mucho tiempo. Ahora ya, pero ¿cómo se llamaban? Ay, aquí estuvieron hace tres días. En la feria. Ajá. ¿Y cómo les fue? Bien, creo que bien. Ah, bueno. Ajá. Bronco. Muchos, muchos no podían. Flans, ¿no? También cuando se llamaban Ilse y Bon y Mimi. Ajá. Por ejemplo, tuvieron que llamar este Ilse y Bon y Mimi porque la dueña del concepto tampoco les daba el nombre. Sí. Hasta que, pues ya, como que dijo, ay, pues ni lo voy a usar. Los jaguares sí ya usan su nombre. Los jaguares. ¿Qué era caifanes? Este. No sé, no soy tan roquero. Son caifanes, ¿no? Son caifanes ahorita. Son caifanes. Sí, ya. Sí, porque un tiempo no lo pudieron usar y se llamaban jaguares. Ah, no, no. Ya son caifanes otra vez. Ya son los caifanes. Sí, sí, sí. Canción favorita de Antonio Aguilar, dice la princesa Susy, a propósito. Tristes recuerdos. Tristes recuerdos. ¿Por qué te fuiste a los...? Así se llama. ¿Eh? El tiempo parece. ¿Esa es tu favorita? Ah, sí. Era la que le gustaba a mi mamá. Ah, no. Pues sí, entonces sí. Mejor dinos tú, mi princesa. ¿Cuál es tu canción favorita? Oigan, que por cierto, qué calor hace en todo el país, eh. Estamos arrepentos. Por favor, aquí estamos a treinta y no sé qué ahorita, ¿no? Como treinta y seis. Estaremos a treinta y seis grados. Vamos a treinta y seis. ¡Mírales, tina! ¡Hijo de su...! Y las horas más fuertes son las siguientes, eh. Sí, vamos a llegar a cuarenta. No, no, no. Oye, tenemos un superchat de Rita Bocchetti, que nos manda diez euros y un corazón enorme. Mi Rita, muchas gracias por tu superchat, al igual que Francesca Zanabria, que dice, Alexito, feliz de verte con otros ánimos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.